Bienvenidos a todos. Un día complicado. Este de fiesta en Madrid, pero no en los aledaños. Claro que es San Isidro hoy. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos aquí. Bien, segundo día de prácticas y hoy nos vamos a meter ya con las especializaciones. El primer día contábamos que todo se basa en lo mismo, se basa en la desprogramación emocional. Para eso lo que tenemos que utilizar son o es el sistema interno que tiene el cuerpo, que es la respuesta de relajación. Con eso desprogramamos las emociones, quitamos esa información emocional. Y eso lo podíamos hacer de muchas maneras, porque dependiendo de cómo lo usáramos, pues íbamos a tener resultados más profundos, menos, o nos podía llevar más trabajo o menos trabajo. Bien, pues lo que habíamos encontrado era que podíamos hacer un tratamiento global. Es decir, vale, yo tengo un problema, no me dedico a analizar nada, sino simplemente las sensaciones que voy teniendo sobre ese problema. Y teníamos una técnica que era la receta. Me hago consciente de cómo me siento, voy relajando, voy relajando, y eso lo intento aplicar lo más continuamente posible. Luego teníamos el tratamiento específico, que era centrarme en un aspecto de mi problema, que sería muy útil, por ejemplo, en el tema de fobias, cosas que son muy claras. Y ahí teníamos una técnica para trabajar los síntomas, que es lo que llamamos el procedimiento rápido para síntomas, que lo veíamos un poco el otro día con el vídeo de la niña, haciéndonos conscientes de que nos estaba provocando, nos relajábamos, y veíamos como la cadena de emociones que estaban una detrás de otra. Bien, pues otra manera de trabajar específicamente es acceder a los recuerdos. Sería como liberar la parte emocional que se ha quedado anclada en un recuerdo. Y eso nos sirve para liberarnos ya por fin de esos sucesos que nos han ocurrido en algún momento en la vida, que nos han dejado bloqueada mucha emoción interna, y cada vez que accedemos a ese recuerdo, o que elementos externos nos disparan subconscientemente el acceso al recuerdo, nos vienen esas emociones que nos bloquean, o que nos hacen sentir mal. Esta es la parte que vamos a ver hoy, cómo trabajar esos recuerdos, que es lo que en biodiscodificación llaman el biochoque. Sería como una situación que es un impacto para el cuerpo o para el cerebro. Hoy vamos a ver el proceso en profundidad, bien, porque el tratamiento del biochoque ya veremos que una parte es el suceso en sí, pero eso es como la punta del iceberg de toda la emoción que está asociada a ese suceso. Si queremos vaciarlo todo, es decir, no reaccionar ya ante ese tipo de situaciones, necesitamos acceder a todo lo que el subconsciente tapa. Y por eso veremos que el proceso en profundidad tiene varias fases, porque está intentando acceder a diferentes capas internas de defensa, que es la manera que tiene el subconsciente como de gestionar esas emociones que están ahí bloqueadas y que nos pueden hacer sentir mal, bien. Y por último veremos lo de la liberación del programa emocional, pero eso lo veremos el último día cuando volvamos a la parte de enfermedades psicosomáticas. Luego hoy nos toca la parte de los biochoques. Vamos a hacer este proceso hoy. Nos va a llevar un tiempecillo, iros pensando quién se ofrece voluntario para trabajar un recuerdo, que sea así como un poquito, que haga sentir un poquito mal, no mucho, porque si no nos va a llevar mucho tiempo y no vamos a acabar. Y ya os digo que este proceso tiene varios pasos, en el primero lo que vamos a hacer simplemente es acceder a ese recuerdo, aunque si está bloqueado se podría hacer imaginando una situación, no hace falta que el recuerdo sea perfecto, podemos rellenar huecos también. La primera técnica para trabajar esos recuerdos o esa situación imaginaria la llamamos la película, porque sería similar a lo que hicimos con el vídeo de la niña, ir como cortando esa película de lo que sucedió en trozos que contengan una emoción. Y cada uno de esos trozos lo vamos liberando. Con lo que al final podemos acceder emoción a emoción a un recuerdo que puede ser bastante intenso. Si accedemos emoción a emoción no hay problema, porque el cuerpo lo puede gestionar. Donde surgen los problemas más grandes es cuando disparamos varias emociones a la vez, porque eso se va a sumar y entonces la respuesta física llega a ser bloqueante. Después pasaremos a otro paso que es observar el reparto. Curiosamente, cuando hemos acabado esta parte, es decir, podemos recordar la situación sin que se nos salten las lágrimas, pensamos que ya hemos superado ese recuerdo. Pero ya veremos que si nos fijamos en las caras de los personajes, esas caras tienen emoción. Que, como nunca se nos había ocurrido pensar que esas emociones estaban ahí por algo, simplemente pensábamos, claro, es que lo que pasó provoca determinadas emociones. Entonces, pues eso se graba. Ya, pero cuando comparamos sucesos, varias personas que hemos vivido lo mismo, resulta que cada uno lo vive o lo ha experimentado o lo ha guardado de una manera diferente. Luego, las emociones en nosotros no son objetivas, son lo que nosotros específicamente vivimos. Luego, aquí, en las caras de los personajes, vamos a tener información emocional que nosotros podemos seguir vaciando. De ahí, podremos dar otro salto, que nos iremos a exagerar la película. ¿Para qué sirve exagerar? Para darnos cuenta de cuáles son los miedos que enlaza el cerebro con esa situación. Y el cerebro, cuando se pone a pensar en negativo, en drama, busca lo peor que puede pasar. Si esos miedos asociados son intensos, pues entonces nos va a meter en un bucle de pensamientos negativos. Tenemos que vaciar eso para evitar entrar en ese bucle. Todavía quedan más pasos. El siguiente sería hablar con los personajes porque hablar también nos pone en contacto con determinadas emociones. Y ya veremos que, si seleccionamos bien las preguntas, podemos encontrar las carencias que han originado mis respuestas emocionales en esa situación. Y puedo vaciar esa sensación de carencia. Y cuando vacío la sensación de carencia me voy a quedar en paz. Tranquilo. No necesito nada. Todo está bien. Por último, utilizaremos una técnica que proviene de las tribus hawaianas, que para lo que sirve es para sacar las culpabilidades más ocultas. Bien. En la infancia nosotros vivimos con la sensación de que lo que imaginamos o lo que pedimos puede ocurrir. Somos como magos. Y si un día se nos ocurre pensar mal de alguien y le pasa algo, la mente puede asociar que es culpa nuestra. Porque nosotros hemos deseado algo malo para esa persona. Ese tipo de enlaces se quedan en el cerebro y al final, cuando somos adultos, de repente nos sentimos culpables por un montón de cosas que no son muy racionales. Y es que están basadas en ese tipo de uniones que hace el cerebro. Pues esa técnica va a servir para eliminar toda esa carga de culpabilidad y lógica que queda por ahí debajo. Y por último haremos como la prueba del 9, que es la integración, fundir al personaje en nuestro cuerpo, imaginando que lo hacemos para siempre. Eso solo lo vamos a poder hacer si hemos descargado toda la tensión emocional con respecto a ese personaje. Y como somos así muy metódicos, además vamos a poner otro test. Vamos a hacer dos test finales. Que va a ser preguntarnos si cambiaríamos algo de lo que pasó en esa situación. Si hay algo que nos molesta, lo queremos cambiar. Si todo está bien, porque ya no hay dolor emocional, es para qué voy a cambiar nada si no me afecta. Luego eso es también una manera de saber si me he saltado algún paso. Como veis el proceso es bastante exhaustivo, pero nada nos asegura que demos con todos los detalles. Entonces, puede ser que a la primera se resuelva todo o puede ser que lo tenga que hacer un par de veces o tres porque haya alguna cosa que mi mente esté ocultando. Porque en la primera vuelta no pueda acceder a eso porque es demasiado intenso. Bien, pues esto es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a ver en relación a duelos y a interacciones entre personas. Que en el fondo son cosas muy parecidas. Ya vimos que el problema de las relaciones surge cuando sentimos que no obtenemos el beneficio que nosotros buscamos en una relación. Las relaciones siempre se producen por una necesidad que yo utilizo la palabra egoísta un poco para chinchar, pero que en el fondo es así. Yo quiero relacionarme con alguien porque yo voy a sacar un beneficio. que puede ser sentirme bien por ayudar al otro. Pero me estoy sintiendo yo bien porque le estoy ayudando. O sentirme menos mal. Que eso funciona bastante en nuestra sociedad. No elegimos entre sentirme bien o sentirme mal, sino entre sentirme mal o muy mal. Entonces, lo que menos me haga sufrir, pues eso es lo que voy a elegir. Ya sabemos, además, los factores determinantes de los conflictos de las relaciones. El primero es si no sé qué quiero realmente, pues difícilmente voy a poder obtenerlo. También hay un condicionante que es la sociedad me dice cómo deben ser las cosas y puede que eso no encaje en mí. e intento buscar eso que me dice la sociedad y cuando lo consigo no funciona. No encuentro esa sensación positiva. Después tenemos otro problema en la comunicación que utilizamos con la otra persona. Muchas veces suponemos cosas que la otra persona no tiene por qué contemplar porque su experiencia es totalmente diferente y entonces, pues nos pensamos que la otra persona no quiere hacer las cosas. Cuando en el fondo no ha entendido. o nos ha dado cuenta de qué le estamos pidiendo. Esto es un conflicto que suele suceder entre culturas diferentes. Se da mucho porque cada cultura tiene su contexto para cada una de las palabras o cada una de las acciones. Y también se da mucho entre hombres y mujeres porque son como dos culturas diferentes. Porque nos educan de una manera muy diferente. ¿Vale? Entonces, unos van a sobreentender determinadas palabras o determinadas acciones en una petición y otros pues van a entender otras cosas. Entonces, claro, esa comunicación o es muy clara es decir, dejando definido muy exactamente qué significa cada una de las palabras o al final hay confusión no se obtiene lo que se busca y se dispara el conflicto. ¿Vale? Y por último ya sabemos que aunque hagamos todo eso bien el otro nos puede decir pues no me da la gana. Así, directamente. ¿Bien? Esto en el fondo tenía una base nosotros somos animales mamíferos todavía está por demostrar pero yo estoy casi convencido de que todos los mamíferos tenemos esas neuronas espejo que nos hacen empatizar con los otros y por lo tanto nos hacen sentir internamente lo que está sintiendo el otro. ¿Bien? Luego la solidaridad es algo innato. Si yo veo que el otro se siente mal yo voy a intentar ayudarle para dejarme de sentir mal yo porque por verle yo me estoy sintiendo como él. ¿Vale? Luego casi que tenemos nuestro cerebro cableado de tal manera que nos lleva a intentar colaborar con los demás. Cuando no queremos hacer las cosas por otra persona es que hay conflictos de fondo. Es ¿por qué no quiero hacerlo? ¿Qué pasa con esta persona? Me pide demasiadas cosas no me hace sentir luego bien por lo que le hago ¿bien? Pues ese tipo de conflictos de fondo se activan en las relaciones y generan problemas. ¿Bien? Ya vimos que en nuestras relaciones de adulto en el fondo lo que estamos haciendo es como un teatro en el que los personajes actuales están representando otros personajes que son la familia de la que venimos. Entonces cuando yo me busco una pareja hay muchas posibilidades de que esa pareja se parezca a alguien de mi familia y cuando esa pareja dice cosas parecidas a las que me decían a mí yo no voy a reaccionar con lo que está sucediendo en este momento sino que voy a reaccionar tal cual reaccionaba en mi familia. ¿Bien? Y así pasan cosas raras que se utilizan ciertas frases de repente hay una reacción emocional por la otra persona muy grande y tú no sabes por qué porque tú lo has dicho con la mejor intención y además tranquilo. Claro, pero es que esa persona ese tipo de frases lo tiene asociado a eventos que ha vivido en su familia que han sido emocionalmente intensos. Eso por lo mismo todos tenemos algún ejemplo ¿no? Una palabra que en tu familia la usasen así como peyorativamente y resulta que si la usa cualquier otra persona pues ya te ponen mal. ¿Bien? Bueno, pues si este es el problema de las relaciones cuando nos vamos a un duelo un duelo es aquello que sentimos pensamientos que tenemos conductas que se disparan ante una pérdida. ¿Bien? Pero pérdida es cualquier acontecimiento grave que suponga la privación o cese de algo que era importante en nuestras vidas. ¿Bien? Luego la pérdida o el duelo es ese proceso que hacemos cuando en la relación que había antes que yo conseguía un beneficio de repente ya no voy a poder obtener nunca más el beneficio porque esa persona esa cosa ese ente ya no está. ¿Bien? Entonces pierdo el beneficio y lo pierdo para siempre. Y lo que se me queda es la sensación de nunca más volveré a tener esa emoción. ¿Vale? Luego también están totalmente relacionados porque aunque esté la otra persona adelante tú también puedes tener miedo a esa pérdida. O sea, es como si estuvieses en un proceso de duelo continuo. ¿Bien? ¿Me explico? Bien, el problema del duelo es que socialmente se ha dividido y entonces hay duelos que son lógicos porque la mayoría de las personas reaccionarían de la misma manera y hay duelos que son ilógicos. Un duelo no tiene por qué ser por una persona. Un duelo puede ser por una muñeca y eso le pasa a los niños porque pueden tener esa sensación de sentirse bien con un objeto. Mi muñeca, mi osito y si lo pierdo ya no me siento bien. Esto que lo vemos en los niños y bueno, se lo pasamos en los adultos pues hacemos unos juicios bastante graves. ¿Bien? Porque se puede hacer un duelo por un coche, por un trabajo, por un animal de compañía y esos duelos no son tan valiosos como el duelo que puedas hacer por una persona. ¿Bien? Pero internamente para cada uno lo importante es lo que sientes y puede ser que por una persona no tengas emociones tan intensas como por tu perrito o por el trabajo por el que has dado toda tu vida o por ese coche que has tratado como si fuese un hijo. ¿Bien? Luego los duelos no es importante qué es lo que pasó externamente sino cómo me estoy sintiendo yo y eso es lo que hay que trabajar. ¿Vale? Pero ya os digo nuestra educación nos lleva luego a generarnos un lío mental bastante gordo porque por un lado tenemos las dudas sobre todo si se trata de personas. ¿Se muere alguien? Por ejemplo ¿Se mueren los padres? ¿Y si de repente yo estoy tranquilo? ¿Eso es normal? ¿No es normal? ¿Estoy enfermo? ¿Qué me pasa? ¿Con qué intensidad tengo que sentir las emociones? ¿Tengo que llegar a llorar? ¿Tengo que llegar a gritar? ¿Tengo que entrar en depresión? ¿Cuál es la intensidad con la que hay que sentir un duelo? ¿Cuánto tiempo debo sentir eso? Antes hasta estaba especificado cuántos años tenías que llevar el luto. ¿Cómo debo de expresarlo? Y esto depende de culturas. Hay culturas en las que hay que gritar y hay culturas en las que te lo tienes que tragar todo. Esto que estoy sintiendo yo ahora si dejo que pase el tiempo al final se acaba arreglando. Pues hay casos que sí y hay casos que no. después todo este tema del duelo se ha intentado sistematizar un poco y han sacado la idea de las etapas del duelo. Pero el problema es que hay estudios contradictorios. Hay estudios que ponen más etapas otros menos el orden de las etapas cambia con los estudios tampoco se sabe si hay que pasar por todas las fases ¿no? Aquí tendríamos una de las propuestas que hay primero negación luego ira negociación depresión aceptación cuando se hacen estudios con muchas personas hay gente que no pasa por las cinco fases luego pasa por tres se salta alguna las tiene invertidas luego no es un proceso estable que tú sepas que se va a producir siempre igual para todo el mundo luego si ese proceso no se da igual para todo el mundo el describirlo como si fuese un gran descubrimiento y que todo el mundo lo tiene que pasar igual va a generar más problemas que lo que resuelve porque si yo no estoy entrando dentro de esos puntos o me he saltado alguno pues ya lo he hecho mal y si lo hago mal entonces ¿qué va a pasar? os pongo un ejemplo de un neurobiólogo que dice que desde el punto de vista neurológico quedarse solo durante un tiempo después de una pérdida no ayuda a superar los sentimientos que tienes estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos es decir quedarte solo evita estímulos externos gente que te hable de lugares que te recuerden a pero es que todos tus recuerdos están dentro de ti y ahí es el subconsciente el que lo maneja ¿bien? entonces si queremos resolver esto lo antes posible tenemos que ir nosotros a esas emociones que ya tenemos dentro si dejamos que lo arregle el tiempo pues entonces cada subconsciente tiene sus ritmos y va a mostrar esas emociones pues cuando le toque si soy capaz de liberar las emociones es decir de no bloquearlas de permitirme sentirlas de relajarme cada vez me voy sintiendo mejor si huyo de esas emociones que surgen e intento bloquearlas olvidarlas pues el proceso no se completa luego se va alargando en el tiempo ¿vale? dime ¿y estar solo en sí no te ayuda precisamente a obligarte a estar contigo mismo que es con quien tienes que resolver estar solo contigo mismo no te obliga a entrar en contacto contigo si el problema es para resolver cualquier conflicto emocional el primer paso es entrar en contacto con él pero si no haces el segundo que es liberarlo lo que te quedas es como en el reconcomerte en lo que sientes ¿bien? y pues eso hay personas que tienen un duelo que les ha durado toda la vida ¿cómo la ha podido vivir? bueno porque el cerebro pues tiene su manera de funcionar y claro pues cada uno encuentra su manera de sobrevivir en los principios yo sigo pensando que cuando uno tiene una teoría fuerte o por lo menos consciente lo suyo es tener un tiempo que voy a hacer lo que tengas hacer pero estar contigo porque si no te van a distraer y no te va a centrar en el problema a ver es que no sé si me explico si no no a ver el problema aquí es integrar lo que hemos ido viendo de cómo funciona el cerebro con lo que hacemos socialmente y darnos cuenta de esta actividad social está provocando esta reacción en el cerebro que tiene esta consecuencia es decir una persona sufre un duelo o sea una pérdida y entonces si gente que la acompaña se la lleva y logra meterla en situaciones en que se siente bien que le recuerdan cosas positivas ¿vale? internamente en el cerebro se están activando esas emociones positivas si se activan muchas veces empiezan a debilitar las emociones negativas con lo que está saliendo del conflicto pero tiene que sentirse bien no es solo por hacer algo tienes que provocar que el cuerpo se sienta bien si no lo logras da igual que estés en mitad de una fiesta porque tú estás en ese estado bloqueado y negativo si no te estás sintiendo bien no sirve para nada ¿bien? que te quedas solo y lloras y te permites llorar y dejar que salga todo lo que tenga que salir perfecto pues entonces estás liberando también y llegará un momento en que te sientas liberado que te sientas más a gusto y todo ha bajado la sensación global baja ¿bien? pero ahí tenemos un problema para permitir que salga todo no tiene que haber juicios internos porque si hay un juicio bloqueas la emoción y te la dejas dentro y si la dejas dentro no has hecho nada luego o al siguiente día o cuando te toque vas a tener que volver a contactar con las mismas emociones o incluso más intensas porque habrá un juicio añadido a lo que hiciste ¿bien? y esos juicios pueden venir por creencias de este estilo si no sufro por la otra persona es que no lo quería la intensidad de mi amor es igual al dolor que voy a sentir cuando lo pierda estas cosas no se superan viviré con este dolor para siempre nunca volverá a la normalidad no voy a poder seguir adelante si ese tipo de creencias están activas aunque te quedes solo bloqueas y no acabas de liberarlo nunca y si te sacan a la fiesta tú vas a estar en tu run run y tampoco vas a permitir que las emociones positivas desactiven ¿vale? entonces las acciones sociales que se hacen porque sabemos que hay un porcentaje de gente a la que le funciona eso no tienen por qué funcionar con todo el mundo ¿bien? entonces o entendemos exactamente cómo funciona el cerebro por dentro cómo se está bloqueando o al final nos frustramos porque estamos haciendo cosas que a otras personas les ha funcionado y a este no es que no quiere salir o es que su sistema de defensas o su sistema de creencias es bastante más potente también depende del entorno porque su entorno en vez de llevarse a tener experiencias positivas de sensaciones positivas lo que hace todo el rato machacarte lo que te interesa es apartarte porque hace como de creencias tiernas recordándote de que tú tienes que ser bien claro si estás en un entorno de ese estilo no, no bien o sea que el problema del duelo no es lo que sucedió en sí sino todas las creencias que están alrededor y que un proceso que se podría hacer bastante rápido se enquista y dura años por todas esas creencias que bloquean creencias sociales e incluso miedos a lo que puede pasar si yo mañana después de la pérdida de mi marido si mañana ya estoy bien ¿qué van a pensar de mí? pues no lo quería mírate lo que se ha alegrado cosas de ese estilo entonces claro internamente tenemos miedos que se suman al duelo que tenemos que hacer al dolor que sentimos por la pérdida ¿vale? bueno pues entonces aquí viene la parte chocante un duelo si no tuviésemos esos conflictos esas creencias se podría hacer en horas ¿bien? en horas reales de liberación es decir si hoy libero una hora y mañana otra son dos horas no cuentan las 48 alrededor ¿vale? se haría en horas el problema es claro si yo te estoy diciendo que se puede hacer en horas y tú estás pensando en ya o sea se muere mi marido y la semana que viene ya estoy que me voy de fiesta pues muy mal para mí porque todo el mundo va a pensar muy mal de mí luego no lo voy a hacer ¿bien? eso por un lado por otro lado si tengo la creencia del estilo mi dolor se corresponde al amor que yo sentía por esa persona si la semana que viene ya no me duele ¿cuánto le quería? cinco horas de emociones era lo que tenía yo por él ¿bien? o sea este es un proceso complicado por esas situaciones no por lo que vamos a hacer ¿bien? de hecho el proceso que vamos a ver ahora es exactamente el mismo para todos los conflictos que tengas todos desde me han devuelto mal el cambio en la panadería ¿bien? a he sufrido un atentado el proceso es exactamente igual para todos lo único que cambia es la carga emocional la cantidad de emociones que hay ahí y los bloqueos emocionales que pueda haber alrededor ¿bien? pero vamos a ver el proceso completo y con eso ya podríamos manejarnos ¿bien? luego nos lleva práctica cada uno que se ponga a hacerlo eso sí ya os voy a dar indicaciones para hacerlo muy despacito para que las emociones no se activen todas juntas y entonces no bloqueemos sino que vayamos muy poquito a poco y así podemos hacer el proceso completo sin problema ¿bien? bueno pues entonces este proceso se basa en tratar biochoques situaciones emocionales que han sido inesperadas muy dramáticas vividas en soledad porque no te sentías entendido ¿bien? y para las que no había solución cuando se dan esas cuatro condiciones el cuerpo bloquea la emoción no tiene posibilidad de soltarlo y ahí es cuando nos quedamos con cargas emocionales muy potentes que generan pensamientos negativos recurrentes comportamientos que no son los más adecuados ¿bien? el símil sería como que ese tipo de situaciones lo que hace es cristalizar dentro de ti la emoción la bloquea la congela y luego el día a día pues tiene estímulos que si enlazan con esos recuerdos te van a abrir la caja de la emoción y te van a hacer sentir todo lo que estaba ahí dentro ¿vale? bueno ¿cómo encontramos un biochoque? pues tenemos un cuestionario bastante sencillo para encontrar esa última situación impactante si queréis podéis hacer el ejercicio lo primero sería encontrar un área de mi vida en la que no me siento cómodo alguna situación sensación tipo de pensamientos que me hacen sentir un poquito mal y lo siguiente es preguntarme ¿cómo sé físicamente en mi cuerpo que no me siento cómodo? ¿qué me pasa? se me tensan los hombros se me encoge el estómago me hormiguean las piernas me duele la cabeza voy identificando los síntomas físicos que enlazan con esa situación ¿bien? una vez tengo detallados esos síntomas físicos voy a ponerles la etiqueta de emoción este dolor de cabeza se corresponde con qué emoción es enfado es frustración es tristeza es miedo y así haría con cada uno de los síntomas puede incluso que haya síntomas que haya que juntar para ponerles una etiqueta cuando yo siento esto en el estómago y esto en el pecho lo que estoy sintiendo es angustia ¿bien? pues cada uno le pone su etiqueta porque las emociones también dependiendo de cada familia cada uno lo llamamos de una manera y una vez tenga identificadas las emociones me pregunto si hay alguna persona que me dispara todas esas emociones o todas esas sensaciones físicas ya no con respecto al problema sino existe alguna persona que me dispara esto apuntaría a las personas y luego voy a la siguiente pregunta ¿hay alguna situación externa que me dispare esas emociones o esos síntomas? cuando yo vivo algo específico se me activan exactamente esos síntomas y ya como hemos centrado el contexto nos podemos hacer la última pregunta ¿esta información que has recopilado te recuerda algo inesperado dramático aislante y bloqueante para lo que no había solución que has vivido últimamente últimamente quiere decir los últimos años bien luego este es el cuestionario así como más sencillo para encontrar ya esas situaciones de origen la última situación que sería la más cercana al momento al momento actual que cumple esas condiciones contiene esas emociones que además es inesperada dramática no me entendía no había solución si libero emocionalmente esa situación revierto esos cambios emocionales y volveré al estado anterior a esa situación a como me sentía antes ¿vale? bien ¿algún voluntario que quiera trabajar un recuerdo? no tiene por qué ser un drama puede ser vale ¿tu nombre porfa? Elizabeth muy bien pues recomendaciones cuando empecemos a trabajar biochoques o recuerdos una única emoción siempre es controlable pero las emociones suman sus intensidades entonces cuando aparezca una emoción quédate con ella hasta liberarla del todo hasta llevarla a cero si vamos dejando poquitos porque somos muy dados a cuando estoy en un 8 o en un 10 no quiero sentir esto pero cuando estoy en un 5 o en un 6 como estoy muy acostumbrado ya a cargar con el sufrimiento pues no me importa porque eso lo puedo llevar ya pero si te dejas un 5 o un 6 y te viene un 10 ya es 16 y entonces a ver cómo llevamos eso adelante ¿vale? luego siempre las emociones una por una intentar llevarlas a cero todas antes de moverte y contactar con la siguiente ¿vale? por tanto antes de dar un paso tenemos que soltar nuestras prevenciones a lo que puede venir eso normalmente lo haremos antes de entrar en el recuerdo pero luego en el recuerdo también puede ser que haya como fases y de repente estemos sintiendo que uff es que a partir de ahora viene lo gordo vale pues entonces nos vamos a quitar el miedo que tenemos a lo que va a venir después porque si no ese miedo lo vamos a sumar con lo siguiente de esta manera estamos siempre en control ¿vale? somos cobardes no avanzamos hasta que las emociones se liberen del todo porque si soy valiente me voy dejando emociones perdidas y los cambios no son completos ¿bien? y ya sabemos que toda emoción que me deje en el fondo es una tensión física luego también contribuye a alguna dolencia que esté viviendo si lo suelto todo de hecho estoy mejorando físicamente mucho más ¿vale? o sea que ya solo por eso conviene soltar todo lo que encontremos y luego lo más importante estamos en una cultura en que nos basamos en pensar 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 para encontrar soluciones y lo más absurdo es que no nos damos cuenta de que cuando ya lo has pensado 70 veces y no has encontrado la solución no deberíamos hacer otra cosa todos somos inteligentes cuando ya le hemos dado muchas vueltas a una misma situación y no encontramos solución es que no estamos haciendo lo que hay que hacer y en el caso de las emociones esto es ya directo déjate de pensar porque tienes un cuerpo que te va a mostrar físicamente donde está el conflicto y las técnicas de relajación lo que van a hacer es liberar la tensión del cuerpo y por lo tanto liberar el conflicto y una vez estés sin conflicto todo cambia y cuando pienses sobre la situación sin estar en conflicto es totalmente diferente y aparecen un montón de soluciones que ni se te hubiesen ocurrido ¿vale? luego en este proceso nada de pensar nada de negociar porque también se da mucho eso de negociar con los personajes venga si yo te voy a ayudar tú puedes bien porque es lo que hemos aprendido aquí lo que estamos buscando es emoción soltar emoción ¿vale? el cuerpo no miente si hay tensión en el cuerpo hay una emoción que está atrapada ¿vale? podemos tener la sensación de que nosotros estamos perfectamente pero si hay tensión en el cuerpo siempre hay una emoción atrapada ¿vale? bien en la práctica voy a trabajar con una persona pero todos los demás podemos también tener beneficios recordaba antes lo de las neuronas espejo y la empatía cuando la persona empiece a contactar con sus emociones los demás vamos a empezar a sentir emociones propias si los demás vamos haciendo las técnicas de liberación junto con la persona que está en el proceso nosotros también vamos a liberar y por lo tanto estamos mejorando ¿bien? así que no os quedéis solo contemplando lo que está pasando porque puede ser incluso un poco aburrido sino que meteros en el proceso haceros conscientes de que emociones se están activando y aplicar las técnicas de relajación que más os guste para ir soltando todo eso que se mueva ¿vale? muy bien pues vamos a empezar con el primer paso de este proceso en profundidad que es la película pero como veíamos primero nos tenemos que asegurar de que no hay ningún miedo a lo que nos vamos a encontrar porque si no sumamos lo que tenemos ahora ese miedo esa prevención con la emoción que nos encontremos la primera emoción que nos encontremos en la película así que Elizabeth no lo hagas ¿vale? pero ya sabes que vamos a tener que ir al recuerdo ¿te genera alguna inquietud tener que ir a ese recuerdo? ¿no? ¿podríamos ir? ¿no habría mucho problema? ¿vale? perfecto bien pues una vez nos hemos asegurado vamos al primer paso ¿cómo llamarías a la escena de ese recuerdo? por ponerle un título para saber de qué estamos hablando que yo no me pierda sí lo que vamos a trabajar es un recuerdo que sería como la escena de una película si le tuvieses que poner un título a esa escena ¿cómo se llamaría? mi falta de atención ¿vale? muy bien ya tenemos el título después ¿ese recuerdo ¿cómo cuánto dura? 10 minutos ¿vale? eso sería un recuerdo un poco largo se podría trocear en bloques ¿vale? porque cada bloque sería como la parte del clímax de la película hay partes en las películas pues que nos están contando cosas para darnos contexto pero que realmente no me están moviendo emoción pero tenemos otras partes que son lo que se suele llamar el clímax donde están acumuladas las emociones ¿vale? lo ideal sería trabajar con situaciones de poco tiempo muy poquitos minutos 10 minutos ya es un poco largo bueno pero vamos a intentarlo ¿vale? lo que vamos a ir haciendo es avanzar lentamente por la película hasta que aparezca la primera emoción cuando aparezca la primera emoción paramos y empezamos con las técnicas de relajación hasta que desaparezca esa emoción la repetimos una y otra vez hasta llegar a cero cuando lleguemos a cero avanzamos otra vez hasta contactar con la siguiente emoción y repetimos el proceso ¿vale? gráficamente sería una cosa así empezamos la película y cuando empiece a subir la emoción porque estemos contactando con algo paramos yo además le voy a comentar a Elizabeth que se imagine que está delante de una tele que tiene su mando a distancia que ella puede darle a avanzar o puede parar o puede apagar la pantalla cuando quiera que puede ponerle el volumen puede quitarle el volumen ¿bien? puede modificar como le dé la gana lo que ve en la pantalla que eso es una manera de sentirte en control ¿bien? lo que te da más seguridad te da sensación positiva y por lo tanto te ayuda en el proceso ¿vale? cuando le dé avanzar en el mando empezará a correr la película cuando empiece a subir la emoción paramos la película apagamos la pantalla nos centramos en el cuerpo relajamos hasta que lleguemos a cero y continuamos encontrando todos los picos emocionales y liberándolos hasta llegar al final de la película ¿bien? Elizabeth ¿me ha entendido? ¿vale? muy bien pues entonces ¿cuál es la técnica de relajación de las que hemos visto que más te gusta? ¿los toques? ¿vale? muy bien ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿cuál es la parte positiva de los toques? dos palabras ¿vale? elige una valor ¿vale? muy bien pues entonces tienes tu mando de distancia tienes tu pantalla en negro y cuando quieras puedes encenderla y darle a avanzar a la película en cuanto empiece a subir la emoción paras y me dices en tu cuerpo donde notas la tensión ¿de acuerdo? pues cuando quieras en la cabeza ¿vale? empezaríamos con los toques los toques ya sabéis que es muy simple en un dedo describimos lo que estamos sintiendo y en el otro dedo disparamos esa frase positiva que nos ayude al cambio tengo tensión en mi cabeza valor tengo tensión en mi cabeza valor tengo tensión en mi cabeza valor respiramos hondo muy bien muy bien ya sabemos dejamos dos o tres respiraciones para que el cuerpo siga con su respuesta de relajación y volvemos a puntuar entre cero y cien por cien ¿cuál sería la intensidad de esa tensión en la cabeza? un hormigueo dale un número 10 vale siento un hormigueo valor siento un hormigueo valor siento un hormigueo valor respiras hondo muy bien ¿qué ha cambiado? sigue igual el hormigueo está justo en el mismo sitio ocupa lo mismo todo esa parte ¿vale? crea tú la frase ¿cómo definirías esa sensación así? vale ¿me hormigueo a la parte izquierda? valor ¿me hormigueo a la parte izquierda? valor ¿me hormigueo a la parte izquierda? valor respiramos hondo vale ¿qué ha cambiado? ¿me hormigueo a la parte izquierda? ¿me hormigueo a la parte izquierda? está más suave si le tienes que dar un número ¿qué número le darías? 9 ¿vale? me hormigueo a la parte izquierda valor me hormigueo a la parte izquierda el cerebro valor valor bien bien dejamos que el cuerpo respire sus dos o tres veces tranquilo y hacemos consciente que ha cambiado ahora es un dolor pequeñito por aquí vale ¿vale? tengo un dolor pequeñito en la parte de atrás de la cabeza valor tengo un dolor pequeñito en la parte de atrás de la cabeza valor un dolor pequeñito en la parte de atrás de la cabeza valor ¿Vale? ¿Qué cambio? Ahora queda aquí, ¿no? Tengo el dolor en la parte superior de la cabeza Valor En la parte superior de la cabeza Valor Valor Bien, ya vienen los bostezos Muy buena señal ¿Vale? ¿Qué cambio? Ya es un punto, ¿no? Vale Me queda un punto de dolor Valor Me queda un punto de dolor Valor Me queda un punto de dolor Valor Respiramos hondo Vale A mí me veréis que hago movimientos Que me pueden venir bostezos Suspiros Exactamente igual que a ella Yo intento empatizar lo más posible Sentir en mí Sus sensaciones Porque así luego me resulta También más fácil guiarla ¿Vale? Porque es como Percibir también En tu propio cuerpo Lo que le está pasando ¿Vale? O sea que es normal Cuando guiamos a alguien Que también hagamos Pues los mismos O tengamos los mismos síntomas de liberación Si yo no liberase con ella Lo que estoy haciendo es Disparar emociones internas Que al final me acaban tensando Y entonces yo me quedaría Peor Que lo que se queda a ella De hecho incluso hasta bloquearía su proceso Porque le haría despejo De la tensión que yo acumulo Entonces siempre Que acompañemos a alguien Tenemos que estar Liberando con esa persona Porque si no Pues hay un espejo Que no No concuerda Y yo me voy a quedar peor O sea que A cualquiera de las dos Razones Basta ¿Vale? Bien Elizabeth ¿Cómo vamos? Ha vuelto por aquí ¿Vale? Bien Todos estos síntomas Que se están produciendo En la cabeza ¿Bien? Tienen Una explicación ¿De acuerdo? Cada parte del cuerpo Estaría relacionada Con un tipo de conflicto Los síntomas Que tenemos en la cabeza Principalmente estarían Relacionados con pensamientos ¿Vale? Entonces Esto también Nos ayuda a saber Pues por qué Por dónde andaría El proceso ¿De acuerdo? Tengo este dolor en mi cabeza Valor Dolor en mi cabeza Valor Dolor en mi cabeza Valor Muy bien ¿Qué cambio? Esto se está uniendo Con el estómago Vale El estómago Se relaciona principalmente Con el miedo Cuando siento miedo Pues me vienen Las mariposas al estómago O esos puños Que me agarran En el estómago ¿Vale? Entonces Si se está uniendo La cabeza Y el estómago Quiere decir Que esos pensamientos Pueden estar dándome miedo ¿Vale? O son pensamientos Sobre el miedo Estas son cosas Que os cuento Pero que tampoco Es necesario Para nada Para tener Un poquito más De información ¿Vale? A la garganta La garganta es la vía De expresión Entonces Cuando las emociones Quieren salir Nosotros estamos educados A No se puede llorar No se puede gritar Bien La garganta La garganta se cierra O cuando tengo miedo De las palabras Que pueda decir Por las consecuencias Que pueden tener También la garganta Intenta bloquear La voz Que no salga ¿Vale? ¿Vale? Bien Hay diferentes tipos Hay diferentes tipos De miedo Bien Por ejemplo Los pulmones Lo que se te reflejaría Es más el miedo A morir Es como el dejar De respirar Y aquí El estómago Es aquello Que tú incorporas Biológicamente De manera arcaica Bien Cuando tú Tragas algo Puede haber miedo A que te has tragado ¿Cuáles son las consecuencias De eso que tragas? Bien Y las acciones Que tomamos Que además Lo tenemos muy metido En el lenguaje Decimos muchas veces Esto no lo puedo digerir O me he tenido que tragar Un sapo Bien De algo que no quieres hacer Y se nos agarra Precisamente aquí Además En las respuestas de estrés Bien Lo que se bloquea Es el sistema digestivo Principalmente Porque el sistema digestivo Lleva mucha energía Bien Y entonces La energía la tienes que llevar A otros sitios Luego también Puedes producir Ese bloqueo muscular Para conseguir Que la sangre fluya A otro lado Así que De todas maneras Todos los miedos Solo que depende Claro Depende del matiz De todas maneras Todo esto son Como guías Bien Que te pueden dar Un poquito de idea De qué está pasando O te pueden dar pistas Para que enlaces tú Y digas Ah, vale Y entonces te acuerdas De algo más O queda algo Se revela algo Pero no es que sea la Biblia Sí Bien Yo normalmente comento Este tipo de cositas Pues un poquito Para tener información Y otro también Porque internamente Como que se aclaran las cosas Entonces las emociones Pueden aparecer más claramente Bien Muy bien Elisa A ver que te tenemos Un poco abandonado Cabeza Y estómago ¿Vale? Tengo tensión en mi cabeza Y mi estómago Valor Tensión en mi cabeza Y mi estómago Valor Tensión en mi cabeza Y mi estómago Valor Muy bien Bueno, como podéis ver El proceso es bastante seguro Porque hemos dejado ahí A Elizabeth Con sus sensaciones Respondemos dos preguntas Y volvemos ¿Vale? De hecho, esas sensaciones Llevan ahí un montón de tiempo O sea, que no pasa nada Mientras vayamos contactando Con emoción a emoción Que vayamos controlando el proceso La emoción Pues podemos hacer cosas en medio Que no pasa nada No tienes por qué estar ahí 100% conectado Con el problema Simplemente Pues vas haciendo consciente Vas aplicando las técnicas Ya está ¿Vale? Muy bien ¿Qué ha cambiado? Un tubo desde aquí Al estómago ¿Vale? Pues tengo un tubo Desde la cabeza al estómago Valor Tubo de cabeza al estómago Valor Un tubo de la cabeza al estómago Valor Muy bien ¿Qué va cambiando? Se suaviza Dale una puntuación Entre 0 y 100% ¿Cuánto sería? ¿Perdona? 8 Solo me queda un 8 Valor Solo me queda un 8 Valor Solo me queda un 8 Valor Bien ¿Qué quedó? 6 6 Me queda un 6 Valor Me queda un 6 Valor Me queda un 6 Valor Vuelta ¿Qué os habías pasópology? ¿Qué os habíasال? La futura ¿Le subianas? 1 A B Y Sp 2 Ahora se ha extendido el brazo, desde aquí te sube y va al brazo. Vale, se está extendiendo la sensación, valor. Muy bien, nuevos cambios. Parece que me empujan, valor. Vale, parece que me empujan, valor. ¿Qué cambió? ¿Cómo se te tirara de la piel? ¿Cómo se te tirara de la piel? Los pelos se ponen de punta. Vale, se me pone la piel de gallina, valor. Se me pone la piel de gallina, valor. Se me pone la piel de gallina, valor. ¿Qué cambia? Ahora te quedas solo por aquí. Tengo en el costado de la cara, valor. Tengo tensión en el costado de la cara, valor. Tengo tensión en el costado de la cara, valor. Bien, los bostezos descargan mucha tensión de mandíbulas y todo lo que es el cuello. Vale, entonces si tenemos esta zona cargada, lo normal es que vengan esos síntomas. ¿Qué tal? Otra vez ha vuelto al brazo. Vale. Bien, en este proceso que estamos haciendo, que vamos viendo que físicamente estamos persiguiendo sensaciones que van cambiando de sitio, en el fondo lo que estamos liberando son las cargas emocionales de todo el recuerdo. Luego lo vamos a ver cuando volvamos al recuerdo cómo hemos avanzado. Pero lo normal, cuando sucede esto, que estamos persiguiendo cosas, no estamos liberando una única emoción, sino que el cerebro ya está enlazando unas con otras, aunque nosotros conscientemente no recorramos el recuerdo, sino que lo está haciendo ya físicamente. Bueno, pues está haciendo el trabajo por nosotros, nosotros seguimos soltando hasta que llega un momento en que ya lleguemos a esa calma. ¿Vale? Ha vuelto la tensión al brazo. Valor. 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 0 en la mano vale queda tensión en la mano valor tensión en la mano valor tensión en la mano valor ¿todo bien? ¿sí? vale pues entonces volvemos al recuerdo tienes tu mando de distancia vete al inicio de nuevo y repasas otra vez la situación cuando llegue la emoción paras y me dices dónde estómago vale tensión en mi estómago valor tensión en mi estómago valor tensión en mi estómago valor ¿qué quedó en tu estómago? ¿perdónde? sensación de vacío vale eso también se puede quitar tengo sensación de vacío valor sensación de vacío valor sensación de vacío valor como si necesitases comer algo necesito comer algo valor necesito comer algo valor necesito comer algo valor bien para nuestro cuerpo la comida tiene un simbolismo que es el alimento emocional entonces muchas veces comemos no es porque necesitemos comer lo que necesitamos es un alimento emocional que nos calme que nos tranquilice vale entonces cuando estamos trabajando la liberación también pueden aparecer sensaciones de ese estilo como tengo hambre puede que en ese momento estemos contactando o el subconsciente esté contactando en el recuerdo con una carencia emocional una emoción que necesita como alimento vale entonces ya sabemos que los temas que están relacionados con el alimento tienen muchísimo que ver con las emociones y los temas de peso pues casi seguro vale muy bien ¿qué quedó? sigues queriendo comer lo que pasa es que ha cambiado veo que mueves un poquito la mano no ves como más al vale sigo queriendo comer valor sigo queriendo comer valor sigo queriendo comer valor y ahora sientes tristeza vale siento tristeza valor siento tristeza valor siento tristeza valor si todavía queda hacemos otra ronda todavía queda tristeza valor todavía queda tristeza valor queda tristeza valor ¿sigues con la tristeza? y ganas de comer las dos cosas sigo con la tristeza y ganas de comer valor si ustedes hay ganas de comer valor valor ¿qué pasó? ¿se ha ido todo? tristeza ganas de comer ¿estás tranquila? ¿sí? vale muy bien sí vamos a ver yo me admiro me gustaría tener esa serie de sensaciones en diferentes partes del cuerpo sí como ha ido recorriendo el que posiblemente ha liderado pues las emociones porque yo me veo vamos lo he hecho alguna vez me siento más incapaz de sentir sensaciones corporales sí sí tristeza desesperanza y me intervengo ahora porque justamente ha dicho siento tristeza yo me he sorprendido que no era una sensación corporal en una parte del cuerpo en concreto sino bueno pues tristeza desesperanza impotencia sí eso sí son sensaciones más anímicas más imagínate que ella desde el principio hubiera dicho siento tristeza y hubiera se hubiera mantenido con la tristeza 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 me quedo con la palabra anímico porque es justo el problema que tenemos en en nuestra sociedad greco-romana el cuerpo es uno bien y todas las sensaciones que tenemos provienen del cuerpo en la filosofía esta greco-romana que tenemos está el ánima y está el cuerpo entonces hacemos la disociación de las emociones o determinadas emociones que pueden ser virtuosas o un poco especiales son del ánima y hay otras cosas que son del cuerpo bien la realidad es que no la realidad es que primero está el cuerpo y luego está el procesamiento cerebral que se hace para que tu consciente sepa que está pasando y por educación le hemos puesto unas etiquetas a las sensaciones físicas que llega un momento en que ocurren pues lo que nos pasa cuando aprendemos a leer cuando aprendemos a leer vamos sílaba a sílaba identificando cada una de ellas y cuando hemos aprendido a leer leemos la primera sílaba y la última de la palabra y más o menos cuánto mide y ya extrapolamos cuál es la palabra bien no sé si os han mandado algún correo de esos con con palabras que están escritas mal pero que eres capaz de leerlo todo si lo haces rápido eso mismo ocurre con todos los procesos del cuerpo el cuerpo genera como sus patrones de reconocimiento y olvida la información no tiene que ser consciente de toda la información luego cuando nosotros hablamos de que nos sentimos tristes de que tenemos esas sensaciones anímicas realmente el cuerpo te está informando de lo que está pasando físicamente y metabólicamente bien pero puede que hayamos perdido esa conexión con la percepción física y hay que volver a reaprenderla para darnos cuenta que sí que esa sensación anímica tiene un reflejo físico y es claro bien otra cosa también puede ser el proceso al revés es decir que yo me quede con la parte física para tapar la emocionalidad bien que es esa sensación que percibo en mi consciente porque eso me ayuda a estar más controlado entonces tengo molestias físicas pero no tengo emociones cuando empezamos a liberar la parte de las molestias físicas al final viene la conexión entonces estas sensaciones de hambre que tengo por aquí bien de repente aparece también una emoción de tristeza y la tristeza la podemos sentir porque no nos hayan dicho te quiero nunca en la vida o no nos hayan dado un abrazo bien entonces encajaría con tengo hambre es decir yo quiero esa sensación de amor o de ser querido y como no lo tengo lo que siento es tristeza vale en el fondo se puede hacer un enlace de todo porque todo está enlazado bien si partimos de esa visión dual del cuerpo hace unas cosas y el ánima hace otras pues entonces no hay coherencia no podemos resolverlo porque hay una parte que sería resolverlo físicamente y otra parte que habría que resolverlo anímicamente o espiritualmente pero en el fondo es un todo bien entonces puedes entrar por un lado o puedes entrar por otro y estás haciendo lo mismo ahí lo que pasa es que pues te tienes que hacer consciente de cómo funcionas cuando te aplican las técnicas si tú no lo sientes físicamente pues entonces tienes que trabajar con tus percepciones que tu percepción es más mental vale pues vas trabajando con esa percepción mental que es muy física tu percepción pues vas al cuerpo vale en el fondo estás haciendo lo mismo porque es uno el cuerpo otra cosa es cómo te dé la información o cuál sea tu canal predilecto para que te ofrezca la información ¿vale? bien Elizabeth ¿cómo vamos? vuelve a repasar el recuerdo bien y me dice si se te vuelve a activar el cuerpo en alguna parte hormigón la cabeza ¿vale? hormigón la cabeza valor hormigón la cabeza valor hormigón la cabeza valor de hecho ¿te explicas aquí? si a ver por tu cuenta lentamente para poder integrarlo vale eso es un proceso que se puede dar cuando ya hemos vivido alguna situación conflictiva con lo que sería la inteligencia es decir, cuando me piden que aprenda algo rápido me bloqueo mi cuerpo dispara estrés y cuando dispara estrés reduce riesgo sanguíneo a las zonas más cognitivas del aprendizaje y le es imposible no puede guardar la información luego cuando te relajas un poco y vuelves a ser consciente toda esa información pues entonces sí, puedes integrarlo bien, pero eso sería cuestión de ver cuando has vivido esas situaciones impactantes pues si son desde niña bien, pues eso se puede dar pues personas que hayan vivido situaciones de ese estilo luego son personas a las que les hablas y puede que se queden bloqueadas y que no entiendan nada de lo que les estás diciendo en ese momento les tienes que dejar su tiempo de procesamiento vale, esta es la información tú ya lo vas procesando y luego lo haces claro, si me preguntaban al que momento que alguien me hable si alguien me pregunta ¿te acuerdas del proceso que estaban diciendo? sí tú preguntaste algo y yo no ni me iba a lo que no respondí porque tenía que responder pero no sabía que que estaba preguntando que preguntaba bien, lo que pasa es que cuando has hecho el gesto así bien si en alguna situación viene una bofetada o que alguien tire de la oreja bien el cerebro ya une estímulos en esos dos puntos vale, entonces puede ser que cada vez que tenga que hacer un esfuerzo intelectual el cuerpo te muestre el donde tiene el miedo a recibir el impacto porque se tensan esas zonas vale muy bien bueno ¿por dónde andábamos? volvemos al recuerdo y tenías aquí ¿no? la sensación vale pues volvemos a liberar sensación en mi cabeza valor 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 muy bien ¿qué cambió? como si te quemara esta zona mi cabeza me quema valor mi cabeza me quema valor mi cabeza me quema valor ¿perdón? ¿va bajando? vale todavía me quema un poco valor todavía me quema un poco valor todavía me quema un poco valor ahora por aquí me quema el cuello valor me quema el cuello valor me quema el cuello valor muy bien ¿aquí? vale ya solo queda un punto un valor solo queda un punto valor valor ¿todo bien? vale volvemos al recuerdo repásalo mira a ver si aparece alguna sensación física alguna mocha ¿la palabra? la palabra memoria de pantalla y por qué ¿y por qué? vale ¿qué parte de tu cuerpo es el que necesita ese por qué? ¿aquí? necesito un por qué valor necesito un por qué valor necesito un por qué valor ¿ahora? ¿agradar a los demás? ¿agradar a los demás? necesito agradar a los demás es lo que sale necesito agradar a los demás valor necesito agradar a los demás valor necesito agradar a los demás valor ¿ya se ha quedado calmado? vale bueno tu mente ya ha avanzado algún paso más de los que de los que haremos ¿bien? que es encontrar como esa esa pregunta de por qué está pasando esto cuáles son mis necesidades ¿vale? pero ya puedes ir por todo el recuerdo de principio a fin sin sensación física todavía tienes algo ahí ¿no? vale aunque me coge un poco el brazo valor 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 ¿perdón? ¿ya se ha calmado? vale vuelvo al recuerdo y comproba que no quede nada vale es decir hay un cambio ¿no? tu mente ya no está bloqueada sino que puede activarse reacciona reacciona vale muy bien sensaciones físicas de molestia ¿no tienes? ¿todo bien? vale bueno llegados a este punto ya estáis viendo que se produce un cambio es decir si antes estaba viviendo esa situación como retraída ¿no? de no puedo actuar ahora ya puedo avanzar ¿bien? ese cambio se produce porque como hemos liberado las cargas emocionales que están disparando procesamientos internos en el cerebro que dicen que eso no se puede hacer o son cargas de miedo y por lo tanto no me atrevo a ponerme en marcha como eso ya no está el cerebro procesa de otra manera por eso os decía antes lo de no nos metamos en los pensamientos porque los pensamientos son acordes a lo que sentimos lo que nos interesa es vaciar toda esa estructura emocional y una vez se vacíe como la realidad se va a procesar diferente las soluciones son diferentes ¿bien? vale llegados a este punto ya podríamos decir pues ya está superado porque como ya puedes enfrentarte a ello ¿bien? vamos a ver si todavía podemos vaciar más cosas ¿vale? entonces nos vamos al siguiente paso que son encontrar los aspectos emocionales teníamos nuestra situación de origen pero esa situación está enlazando con un montón de aspectos emocionales no es un recuerdo aislado en el mar de todas mis vivencias no, no eso está enlazado con un montón de cosas ¿bien? por lo tanto ahora tendremos que encontrar todos esos enlaces para desactivar las respuestas emocionales que están unidas ¿bien? de esa manera aunque mi recuerdo aunque mi subconsciente vaya a ese recuerdo no se va a activar ninguna emoción negativa ¿vale? estoy como eliminando todas las cargas asociadas ¿vale? bien lo que tengo que tener en cuenta es que el cerebro va a tener muchas defensas subconscientes las puede tener ¿bien? y esas defensas pueden simular estados es decir no siento nada y es un estado simulado porque si me pusiesen ahí unos cuantos sensores en el cuerpo en una máquina saldría que estoy en estrés pero mi cerebro es capaz de decir no, no no siento nada ¿vale? o al revés puede generar estados que no se corresponden o sensaciones intensas que no se corresponden con la realidad física que eso por ejemplo sucede mucho cuando tenemos miedo al miedo es miedo a lo que puede pasar pero de repente sucede y no era para tanto ¿bien? el cerebro está ahí como generando una respuesta que no se corresponde con la realidad posterior ¿vale? ¿cuáles son los mecanismos más comunes de bloqueo del que tiene el cerebro? el primero es la represión que sería eliminar la respuesta emocional o el acceso a la respuesta emocional no me acuerdo no me acuerdo de nada de mi infancia o tengo cuatro recuerdos de mi infancia ¿bien? pues esa es la manera que puede tener el cerebro de aislarte de muchos recuerdos de sufrimiento en la infancia ¿vale? otro mecanismo de defensa es la racionalización es cuando viene la emoción rápidamente busco una justificación que dispare una sensación de mayor confianza y entonces tapo lo que estaba ahí detrás y esto lo utilizamos muchísimo pues por ejemplo para justificar a nuestros padres hicieron lo que pudieron pues es que ellos en esa edad o en esa situación o tal ¿vale? socialmente es correcto utilizar la racionalización porque no te vas a liar a tortas con la gente pero en terapia es un obstáculo porque está haciendo que yo me vuelva a tragar la emoción que tengo dentro yo no juzgo mis emociones mis emociones están ahí ¿bien? que me hacen sentir muchísima rabia contra mis padres pues es lo que ya tengo si es que no es algo nuevo ¿bien? pero me tengo que permitir sentir para poder soltar si esa rabia según se va mostrando pongo la racionalización encima la bloqueo y entonces no permito que se active y si no se activa no la puedo liberar ¿vale? luego esto muy importante cada vez que aparece una justificación de algo la quitamos de en medio y nos quedamos con la emoción que está debajo y por último está la negación es no, no yo estoy bien no, no esto no hay que tocarlo esto no hace falta ¿bien? pues si negamos que algo pueda estar ahí pues está claro que cambiarlo va a ser imposible ¿no? pues tenemos que tener en cuenta que todo esto puede estar activo y entonces aunque hemos liberado las emociones de ese recuerdo si estas cosas están activas puede haber otro montonazo de emociones con las que no hayamos contactado porque están controladas por estos procesos y eso es lo que vamos a intentar buscar con los siguientes pasos ¿vale? esto tenemos claro que son emociones que no desearíamos sentir ¿bien? de hecho son muy cercanas a los pecados capitales estos ¿vale? eso nos han dicho que es muy malo que no puede ser cuando contactamos con esas emociones y las soltamos no llegamos a un estado de calma completo sino que normalmente llegamos a estados intermedios lo que logramos es reducir la intensidad emocional y entonces sentimos otra cosa y cambiamos el nombre a lo que estamos sintiendo y aparecen nombres de emociones súper chulos coraje perdón aceptación agradecimiento voluntad ¿bien? y esto en parte coincide con la racionalización coraje es rabia y es lo que utilizamos para sobreponernos al miedo ¿bien? en Andalucía lo tienen clarísimo ¿qué coraje me da? eso es rabia solo que le damos también ese toquecillo porque el coraje esa rabia te ayuda a sobreponerte a determinadas cosas y entonces lo asociamos al valor ¿bien? pero el valor es un concepto que no existe o tienes miedo o no lo tienes si tienes miedo te bloqueas si no lo tienes haces cosas si alguien que tiene miedo te mira a ti que no lo tienes haciendo eso ¿qué diría de ti? pues nos han enseñado a decir que el otro es valiente en vez de decir que yo tengo miedo ¿vale? dime si claro a la valentía si pues ese es otro problema que tendríamos aquí porque cuando sumas esas dos palabras con significados diferentes ¿bien? en su cociente también tiene su procesamiento ahí mezclado ¿no? nosotros estaríamos dándole valor de valía al valiente al que tiene valor ¿bien? al unir esas dos palabras si si no tienes miedo no eres valiente eres ¿verdad? eres cociente claro claro esa es la argumentación que nos han vendido sí así es la definición exacto nadie es valiente si no tiene miedo exacto y es que es lógico luego la valentía no significa que no tengas miedo significa que estás utilizando otra cosa para sobreponerte a eso claro y el mecanismo básico del cuerpo para sobreponerse al miedo es la rabia ¿bien? nos han educado en que el miedo es imprescindible para mantenernos vivos porque somos estúpidos ¿bien? la naturaleza es estúpida y debería haberse exterminado a ella misma hace mucho tiempo pero tuvo un mecanismo de defensa que es el miedo y gracias a eso se mantiene viva ¿bien? este es el absurdo del pensamiento social en el que vivimos no confiar en los procesos naturales es decir que haya un agujero no significa que todos los niños se tengan que tirar por el agujero si el niño está en estrés entonces no coordina vale pues le puede pasar algo si el niño está tranquilo el niño explora ¿bien? en nuestra sociedad no puedes dejar que los niños hagan nada que les ponga en peligro no puedes dejar que exploren luego los niños no aprenden se encuentran luego inseguros no saben que hacer porque todo el rato les están diciendo que tienen que hacer ¿vale? en sociedades tribales los niños están sueltos y hacen lo que quieren viven su vida y ellos exploran y ya está porque se tiene otra sensación sobre lo que es la naturaleza la naturaleza no es estúpida la naturaleza es sabia ¿bien? y somos productos de la naturaleza luego también tendremos que entrar en confianza con esa sabiduría que tenemos ¿bien? la aceptación de nuevo es otro concepto que al que le hemos hecho un marketing porque la aceptación es lo mismo que la resignación solo que pone buena cara en vez de estar resignado y triste pues aceptas y estás alegre pero te has quedado con la historia ¿bien? las cosas son así lo acepto bueno pues si las cosas son así y lo aceptas nunca lo vas a cambiar ¿pero es que hay situaciones o sentimientos que no se pueden evitar? claro no puedes a ver hay cosas que no pueden evitar porque las tienes programadas pero en el momento en que las haces conscientes puedes empezar a hacer el cambio ¿pues eso no sería liberar adicciones? ¿sería cambiar? tú las vas soltando cuando si tú sientes miedo y sueltas el miedo has cambiado ya no tienes miedo porque por lo que me diga hay relaciones o situaciones que no se pueden evitar ¿verdad? a ver una cosa es lo externo ¿bien? y otra cosa es lo interno tú puedes vivir una situación o 10 personas viven una situación y cada una la vive de una manera diferente ¿vale? luego sí que se puede vivir una situación de maneras diferentes ¿vale? luego me puedes decir ya pero no puedes evitar que suceda eso aunque tú lo vivas bien ¿vale? esa es otra parte que es bastante complicada de aceptar porque significa que nosotros no somos seres aislados del mundo nuestro subconsciente está continuamente captando información del entorno y capta una cantidad de información que al consciente le llegará uno de cada millón de bits de información que recibe el subconsciente ¿bien? el subconsciente registra toda esa información y toma decisiones y luego nosotros creemos que las hemos tomado nosotros pero no es verdad las ha tomado él a través de sus patrones y esos patrones le llevan a encontrarse con determinadas situaciones o sea que no es que sean inevitables es que tu patrón te lleva ahí sin que tú te des cuenta si tú haces consciente el patrón y vacías todo ese sustento emocional del patrón el patrón desaparece y el subconsciente ya no busca ese tipo de situaciones esas casualidades que se te dan para que aparezcan esas situaciones ya no se dan y empiezas a vivir otras cosas cosas que antes no vivías ¿vale? pero es un cambio muy fuerte porque nuestra confianza se basa en que nos creemos que tomamos decisiones libres y claro que nos digan que realmente es que casi no tomamos ninguna que todos son patrones que hemos heredado o que hemos aprendido es duro claro que sí es como decir claro pero en este caso no es solo que lo aceptes es que también estamos dando la herramienta para cambiarlo no es solo decirte ah es que tu subconsciente manda y apañatelas no tu subconsciente manda pero tú puedes cambiar a tu subconsciente para que haga lo que tú quieras ¿bien? pero es que tú también puedes aceptar que luego no olvidas olvidarse bueno ya pero es que eso si es un olvidar forzado se llama represión y tu cuerpo sigue manteniendo activas esas emociones y entonces tienes dolencias físicas y tienes determinados comportamientos que se basan en eso que has olvidado conscientemente pero internamente no ¿vale? por eso me paro aquí porque esto en el fondo coincide con esto con esto y con esto estamos valorando los mecanismos de defensa de nuestro subconsciente y claro por eso estamos frustrados porque como los estamos valorando no nos damos cuenta de que eso es un engaño mientras hacemos el proceso de cambio que está muy bien que estén ahí porque si no no podríamos aguantar perfecto pero si queremos cambiar de verdad tenemos que ser conscientes de que esto está ahí y se refleja en esto y por tanto no tenemos que quedarnos ahí tenemos que seguir y llegar al estado en el que se eliminan esas programaciones que es el estado de paz barra amor que es lo mismo es un estado en el que todo está bien me llevo bien con todo el mundo y no hay ningún problema ¿bien? que no significa apatía significa todo está bien es el estado de los niños pero con nuestra consciencia ¿vale? pues igual que la aceptación tiene su contexto este raro de me quedo con la situación y no me permito cambiarlo el agradecimiento bien también es como reconocer que no espero nada bueno del otro yo agradezco como medio de que el otro se realimente positivamente y vuelva a hacer algo bueno por mí ¿bien? de nuevo sé que esto es darle la vuelta a todo y que es como quitarle romanticismo y la bondad a las personas pero es que en el fondo ese agradecimiento es una manera por un lado de si yo logro que me agradezcan es como que están en deuda conmigo y me tienen que tener en cuenta y si doy las gracias estoy intentando que esa persona me vea mejor y por lo tanto quiera colaborar más conmigo ¿bien? ¿esto me lo estoy inventando yo o hay casos en los que se puede demostrar que esto es así? bueno hay pueblos en en Mongolia en que dar las gracias es un insulto ¿bien? porque todo el mundo está haciendo lo que debe hacer en esa sociedad y si me estás dando las gracias significa que estás contando lo que yo hago estás contando si he hecho lo suficiente o si tú haces más ¿bien? y en ese en ese pueblo creo que tienen también un dicho que es el que viene regalando cosas al final acaba produciendo asesinatos porque el que regala está comprando a los demás y luego se piensa que le deben cosas y como no se las dan se enfada y si se enfada mucho pues hay conflictos ¿bien? o sea que fijaros el tema del agradecimiento como lo tenemos nosotros y comparándolo con esas otras culturas ¿qué significa? nosotros estamos viviendo en una cultura de individualismo pues está claro que no esperamos que los otros nos ayuden tendremos que comprar esa ayuda de alguna manera una manera es el dinero y otra manera es lo emocional ¿bien? que el agradecimiento es una manera de comprar emocionalmente ¿vale? y por último la voluntad la voluntad no existe lo que existe es tu carga de emocionalidad negativa si tu carga negativa es cero tú haces lo que sea da igual ¿bien? como la carga negativa empieza a subir empiezan a quitarse las ganas de hacer ¿vale? ¿cómo resolvemos eso nosotros en nuestra cultura? a través de la motivación la motivación es disparar emociones positivas que sean más intensas que mis emociones negativas ¿bien? entonces me sobrecargo emocionalmente pero soy capaz de avanzar es un poco parecido a lo del coraje disparo mi rabia que supere mi miedo y entonces puedo avanzar ¿vale? pero la sobrecarga emocional tiene un pago que es el riesgo sanguíneo aquí baja luego no tienes la misma capacidad intelectual que tendrías si lo haces desde la calma desde la paz las soluciones no son igual de buenas ¿vale? y en el fondo en nuestra sociedad somos así de hipócritas valoramos el esfuerzo pero luego tenemos la palabra ¿qué voluntarioso es este? ¿no? joder como se esfuerza y no llega a conseguir nada pobrecillo no valoramos el esfuerzo valoramos el éxito y punto lo que pasa que habrá que tener engañados a la mayoría porque si todos tenemos éxito entonces a ver cómo se diferencian unos de otros bueno gráficamente el tema va así bien todos tenemos claro cuando estamos sobrecargados emocionalmente pero nos han educado a que con que te quiten un poquito de carga tú ya puedes poner la sonrisa y vas ahí con tu mochilón y para adelante ¿bien? el problema de ese mochilón es que no es este estado no es el estado en el que no llevas cargas en el que todo está bien en el que ves las cosas buenas bien tienes otra visión del mundo ese mochilón lo que te hace es que vuelvas aquí muy rápidamente porque estos son emociones que resuenan con todo lo que tienes a tu alrededor y cuando resuenan y te vuelves a tragar la emoción el mochilón crece si vacías la mochila y llegas a este estado esto no se te da no atraes esas situaciones ¿bien? la gente que se acerca a ti de repente se contagia de tu estado de calma y te trata de otra manera no dispara las emociones y por tanto no hay que bloquear nada ¿bien? todo esto lo cuento para justificar por qué tenemos cinco pasos por debajo de simplemente liberar el recuerdo ¿bien? el siguiente paso es el reparto y es mirar las caras de los personajes ¿bien? Elizabeth ¿cuántos personajes hay en tu recuerdo? ¿tus padres el profesor y tú? vale si miras a tu personaje ¿qué emoción puedes ver en su cara? ¿no sabes? ¿ves la cara difuminada? o... ah, no sé está ahí como insegura ¿vale? bien dime qué ves en la cara del profesor queja queja ¿y en la cara de tu padre? vale ¿de tu madre? que te va a dar una paliza vale bien solo mirando las caras de los personajes acabamos de encontrar emociones bastante intensas pero ella ha hecho un repaso del recuerdo y ya no se ha activado emocionalmente vale ¿por qué se produce esto? porque tenemos esos mecanismos de defensa que nos están aislando del resto de las emociones si no hacemos un proceso de hacer consciente esas emociones parece que no están y fijaos qué emociones tenemos ahí la niña insegura el profesor descontento y la madre que le va a dar una paliza hombre pues las cargas emocionales suaves no son luego tendríamos que eliminar las cargas emocionales de todas esas caras ¿de dónde salen las expresiones emocionales de las caras? pues de la información emocional que contiene mi cerebro que ya está dentro de mí por eso pone esos elementos si yo descargo la tensión emocional llegará un momento en que las caras sean de calma porque la calma es el estado neutro en el que no hay emoción si el cerebro ya no tiene información emocional porque se la ha liberado acabará un momento en que ponga todas las caras en calma ¿bien? esto es un poco antiintuitivo porque suponemos que nuestro cerebro es una videocámara y registra la realidad y si estaban enfadados estaban enfadados pero es que nuestro cerebro no es una videocámara nuestro cerebro graba información y reconstruye lo que pasó con esa información si nosotros borramos la parte de la información emocional que es lo que hacemos con la relajación esa parte ya no se puede incluir en la reconstrucción y entonces sabes lo que pasó pero los elementos emocionales no están no me afectan ¿bien? bueno como vamos así como un poco tarde nos saltamos el ejemplo ¿vale? pero sería exactamente igual sería mirar a la niña hacerte consciente de cómo sientes en tu cuerpo esa cara de inseguridad liberar fijarte cuál es la siguiente cara que pone la niña puede que no sea de calma todavía pues seguimos haciendo el proceso de hacernos conscientes de qué emoción nos dispara esa cara y liberamos y hacemos exactamente lo mismo con el profesor y con la madre hasta llegar a ese momento en que todas las caras están en calma ¿bien? vale entonces siguiente paso nuestro cerebro está ya educado a buscar los problemas y entonces cuando tiene la sospecha de que hay un problema se mete en un bucle que es asegurarse de que hay un problema y entonces se encuentra elementos que le sirven para decir ¿ves? había un problema y se asegura más y entonces la intensidad de que estamos en un problema es más potente y volvemos a entrar en el bucle y vamos haciendo cada vez más gordo y más gordo y más gordo ese problema ¿bien? luego esta es la fuente sería la fuente de los pensamientos negativos en bucle ¿cómo nos deshacemos de eso? pues metiéndonos nosotros en el problema una vez hemos dejado los personajes en calma ¿bien? podríamos coger al personaje a nuestro personaje lo pondríamos delante y le podríamos decir mira porque tú no te supiste enfrontar a esta situación porque tú fuiste un inútil yo he sufrido eso toda mi vida es decir le estamos dando voz a esos pensamientos negativos que tenemos en bucle estamos como exagerando para atraer esas cargas emocionales que se disparan ellas solas miramos la niña cómo se queda cuando le decimos todo eso y vaciamos la emoción que se haya activado ¿vale? y podemos hacer ese proceso con diferentes opciones le podemos decir lo que nos ha hecho lo que sentimos en ese momento las consecuencias que tuvo lo que hizo lo que no hizo en nuestra vida lo que sufrimos hoy en día por eso que pasó ¿bien? y qué nos debe y eso lo podemos hacer con todos los personajes de la situación con la mamá con el profesor tú no me tratabas bien porque abusabas de mí porque creías que eran tontos y eso pues mira lo que me ha hecho porque papapapá hago consciente de las emociones y voy soltando ¿bien? y aquí salen un montón de cosas al hacer esto ¿vale? y el último paso es exagerar incluso lo que pasó que me dieron una paliza pues no una paliza me mataron que ya me mandaron ahí a un campo perdido y ya no pude estudiar nunca en la vida ya no me relacioné con nadie me abandonaron ¿bien? cada uno va a tener ese lo peor de una manera diferente pero tienes que encontrarlo para vaciar esos pensamientos negativos ¿bien? de nuevo es un proceso que se hace en bucle cada una de esas opciones hasta quedar en calma ¿bien? y con cada uno de los personajes nosotros siempre somos un personaje siempre tenemos que hablar con nosotros mismos porque tenemos juicios sobre nosotros mismos sobre lo que hicimos ¿vale? y aquí muy mucho cuidado con las justificaciones ¡ay! pero mi personaje si es que tenía cuatro años ¿cómo iba a hacer nada malo? no, no tú metela caña claro porque siempre se nos pueden quedar esas sensaciones y de hecho son las frases de los adultos no le decimos a los niños de cuatro años frases muy fuertes pues esas son las frases que nos tragamos y luego están dando vueltas en nuestra mente los malos que fuimos ¿bien? bien seguimos profundizando ¿cuáles son los conflictos básicos que vivimos? pues el conflicto básico es la carencia en el momento en que tú sientes que te falta algo aparece el estrés el conflicto ¿bien? y los más básicos son los relacionados con la supervivencia comer respirar con la protección con la valorización si sirvo o no sirvo yo para hacer algo o al grupo y las relaciones ¿vale? esos son los conflictos fundamentales que están relacionados con la pirámide de Maslow que fue un psicólogo creo que elaboró una pirámide de cómo puedes llegar a la autorrealización pues lo primero que tienes que asegurarte es lo básico en la vida luego tienes que tener un lugar para vivir luego tienes que poder relacionarte con los demás y luego tienes que sentirte valioso ¿bien? pues todos estos conflictos tendremos que buscarlos un poquito porque seguro que hay alguno que toca con esa situación ¿bien? con los personajes primero ya les hemos acusado les hemos dicho lo que nos han hecho y todo ese rollo pues ahora les vamos a dejar una oportunidad para que nos hablen a nosotros y lo podemos preguntar ¿qué necesitas? es decir ¿cuáles son tus carencias? y también les podemos preguntar ¿quieres decirme algo? es decir ¿me quieres acusar de algo? o ¿me puedes decir tú a mí cuáles son mis carencias? y en ese diálogo vamos descubriendo todas esas necesidades que teníamos por ahí debajo y que estaban activas si soltamos una necesidad nos quedamos en paz ya no necesitamos estamos a gusto ¿va? y luego podemos ser un poco más explícitos buscando la seguridad la protección la valoración y la aceptación ¿vale? de nuevo proceso en bucle cojo un personaje ¿qué necesitas? ay pues necesito que me quieran ¿vale? ¿cómo me hace sentir saber que esa persona carece de cariño? uff venga aquí me lo voy quitando ¿vale? vuelvo a preguntar ¿qué necesitas? ¿vale? en estas preguntas suele aparecer un problemilla que es el autoengaño cuando te dicen ¿qué necesitas? que te quieras mucho y ahí dices ay que bien no que me quiera mucho eso está muy bien si necesita que te quieras es que no lo haces luego ahí le damos la vuelta a la respuesta y es ¿cómo te hace sentir saber que no te quieres? pues no muy bien vale pues lo soltamos bueno pues cuando acabemos con esto ya nos queda meternos con la culpa y el agradecimiento la culpa es un método educativo de autorrepresión en cuanto te enseñen qué es la culpa ya te vas a reprimir tú mismo porque te vas a sentir muy mal cuando te sientas culpable y ya para mantener a esa persona en no el límite lo único que tengo que hacer es hacerle sentir culpable ya está ¿bien? mecanismo muy bueno muy bien experimentado en nuestra sociedad lo tenemos muy muy desarrollado el sistema bien el problema además de la culpa es que necesitamos un castigo para espiar esa culpa y como os comentaba antes en la mente mágica del niño el desear mal a otro que ocurra es culpa del que lo ha deseado y eso se nos queda en los niños puede darse el caso en que desarrollen comportamientos de autocastigo bien incluso de conflictos de los padres porque para los niños los padres no se equivocan entonces si los padres les regañan no puede ser que se estén equivocando los padres sino que ellos están haciendo algo mal y entonces pueden generar incluso comportamientos de autocastigo que llegan a la edad adulta y entonces tenemos como limitaciones no podemos conseguir cosas buenas siempre nos tiene que pasar algo malo porque no hemos sido buenos no somos buenos bien la gratitud como os comentaba es un concepto que se basa en esa sensación de separación en el que los demás no tienen por qué hacer nada bueno por mí entonces tengo que comprar el milagro o favorecer que se haga el milagro de que me ayuden y también se puede buscar por el otro lado el que busca ayudar a todo el mundo es aquel que busca comprar la deuda de todos para que le valoren y que estén ahí a su alrededor bien pues el Hoponopono ya os digo que es una técnica ancestral hawaiana que utilizaban en las tribus según lo explico yo es bastante diferente a como se suele explicar esto porque se utilizan los conceptos así tribales pero como nosotros no somos de tribu no entendemos el contexto en el que se aplican esos conceptos entonces yo he creído que es bastante más simple si traducimos lo que ellos hacen a nuestra sociedad ¿vale? entonces ¿en qué se basa este proceso? se basa en primero sentir que tú eres un dios que ha creado la realidad y todo lo que ocurre es porque tú lo has querido ¿bien? todos los demás están sufriendo lo que tú quieres y luego lo que hacemos es intentar encontrar las culpas y para eso ponemos a los personajes delante y le decimos lo siento perdóname por haber hecho que te pase esto o perdóname por haberte obligado a maltratarme ¿bien? yo soy el que ha generado esa realidad incluso en la que yo he salido mal parado yo lo he hecho como dios para experimentarlo ¿bien? cuando hacemos ese proceso empiezan a salir ahí cosas que pueden ser muy intensas como pero bueno entonces esto es una manipulación entonces me siento fatal pero como me asombro obligado pues que injusticia ¿bien? y todo eso en el fondo no son más que nuestros procesamientos internos de la culpa nos sentimos culpables porque haya pasado esa situación ¿bien? y este es un mecanismo muy bueno para sacar todo eso toda esa información una vez la liberas ya puedes decir la frase si te da igual estás bien ¿bien? no tienen sentido porque no hay culpa que resuene que resuene con la frase ¿bien? bien pues entonces sería construir todo ese tipo de frases e írselas diciendo a cada uno de los personajes siguiente tipo de frases te quiero y gracias ¿bien? que es lo que solemos decir así como para comprar yo te quiero mucho gracias por todo lo que haces por mi pues ahí también tenemos que encontrar todas esas sensaciones pero tenemos que dar las gracias tanto por lo bueno como por lo malo que hacen por nosotros y todo esto ya os digo va a generar sensaciones como muy en conflicto que puedes tener sensación de esto todo es absurdo pero me hace sentir mal perfecto está haciendo su proceso si te hace sentir mal activa una emoción y la puedes soltar y luego te quedarás en calma ¿bien? bueno pues estas son las frases típicas del Hoponopono hawaiano para adaptarlo a nuestra cultura yo he añadido otra que es todo lo que sufriste fue por culpa mía porque yo lo quise así ¿por qué esta frase? para evitar la racionalización es una frase que no te deja escapatoria es tu sufrimiento lo quise yo ¿bien? y por lo tanto yo soy culpable de que tú hayas sufrido esta frase es absurda en su construcción ¿cómo voy a ser yo el responsable de todo lo que te ha pasado a ti en la vida? pero si la decís emocionalmente muchas veces se activan cosas muy potentes lo que quiere decir que nuestro cerebro se lo cree son esas programaciones ilógicas ¿bien? pero si no lo dices no se activan no lo puedes soltar ¿vale? todo esto es bastante fuerte de hacer si antes no has hecho el resto del proceso como te pongas a hacer esto de primeras los lagrimones son de kilo ¿bien? por eso está al final después de haber hecho todo el proceso y vaciado todo entonces ya nos metemos con esto para sacar lo último una vez hayamos vaciado todo eso probamos ¿qué tal lo hemos hecho? cogemos a cada uno de los personajes y le decimos con un abrazo fúndete en mí y estaremos juntos para siempre si podemos visualizar a la otra persona fundiéndose en nosotros y quedándose con nosotros para siempre significa que ya no hay sufrimiento porque ¿cómo te vas a quedar con alguien que te hace sufrir? ¿vale? luego es un test para saber si hemos soltado todo y aún así para asegurarnos tenemos la última frase ¿cambiarías algo de lo que pasó? bien si la respuesta es un tipo no ¿para qué? es como si no me afecta pues ¿para qué perder el tiempo? si sale un sí pues ya tenemos claro que hay algo que nos hemos dejado por ahí porque si lo queremos cambiar es que nos hace sufrir ¿vale? y si hemos acabado todo este proceso lo normal es que haya cambios muy potentes ¿vale? porque aquí no solo estás trabajando una situación sino que estás trabajando todos los enlaces o muchísimos enlaces de esa situación en tu mente ¿vale? luego cuando acabes estos procesos se suelen producir cambios bastante grandes ¿bien? y ya os digo es la misma técnica para todos los problemas todas las situaciones habrá algunas que hagas más rápido y habrá otras que te tires horas y horas porque haya muchísimos aspectos ¿bien? el asunto es te lo tomas con calma como hemos hecho con Elizabeth puedes acabar en un momento al día siguiente lo vuelves a retomar y ves por dónde vas ¿vale? y vas haciendo tu proceso de cambio a tu ritmo ¿de acuerdo? ¿bien? pues nada en el próximo día nos vemos y nos metemos con las creencias negativas y cómo reprogramar el cerebro y conseguir objetivos ¿vale? pues nada nos vemos el martes que viene gracias y nos vemos y nos vemos en el próximo día y nos vemos